buenas buenas amigos amigas la canción que van a escuchar a continuación se llama si no tuviera sido de marco de solís espero que les guste y bueno justamente que puedan compartir comentar y reaccionar la publicación una dedicatoria muy especial para mi primo guti que me estuvo solicitando el tema y bueno quise cumplir con sus pedidos así que primo espero que te guste un saludo para hoy y un abrazo muy fuerte para todas las familias esperamos que nos vayan a visitar aquí a la puesta de Jujuy así que te esperamos saludos para toda la gente también hay que siempre se suma y bueno justamente me prenda su apoyo a través de cada comentario a través de cada reacción y bueno justamente cuando comparten mucho más porque me ayudan a seguir creciendo con el canal así que desde ya totalmente agradecido sin mucho más preámbulos vamos a ir con la vida te extraño más que nunca y no sé qué hacer despierto y te recuerdo al amanecer espera otro día por vivir sin ti el espejo no miente me veo tan diferente me haces falta tú la gente pasa y pasa siempre tan igual la gente pasa y pasa siempre tan igual el ritmo de la vida me parece mal era tan diferente cuando estabas tú sí que era diferente cuando estabas tú sí que era diferente cuando estabas tú sufriendo en la espera de verte llegar sufriendo en la espera de verte llegar el frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás si no te hubieras sido sería tan feliz no hay nada más difícil que vivir sin ti sufriendo en la espera de verte llegar sufriendo en la espera de verte llegar el frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz ¡Cumbia! La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Una Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Para no ser un adulto No hay nada más difícil que vivir sin ti Si no te hubieras ido así Gracias.